Bueno, hola, buenas tardes. Hoy vamos a armar el mantra del adiós. Seleccionamos un par de temitas para estos días donde uno tiene que subir la energía. Por ejemplo, la primera selección que hice fue esta. Márchate ahora, borra los recuerdos que quedaron de los dos. No estaré sola, te arrepentirás al darte cuenta que no estoy. Hoy olvida todo, sigue tu camino sin pensar que un día fui el amor de tu vida. Y que se note eso de pensar que un día fui el amor de tu vida y que se note que chau, chau, adiós. Otra selección para el mantra de los adiós tenemos a... ¿Cuál era? Ah, tómate el palo, ahora tómatelo, pero tómate el palo. Ahora tómatelo y que Dios te bendiga y yo te digo adiós. A la gilada ni cabida, mi vida, ahora decido yo. Y que se note el... Tómate el palo, ahora tómatelo. O sea, el mantra viene con mudra incluido, es mantra mudra. Pero tómate el palo, pero tómatelo. Y después tenemos una tercera canción seleccionada para el día de hoy que dice... Los mantra del adiós y que les suba la energía que hoy va a ser un sábado up, up, up de fiesta. Besitos. Adiós. Adiós. Gracias.